perlas de interleucina 2 logran eliminar tumores cancerígenos en ratones investigadores de la universidad de rice en eeuu lograron eliminar en tan solo seis días el cáncer de ovario y colorectal en etapa avanzada de ratones con un tratamiento implantable de perlas productoras de fármacos omit beiseg profesor asistente de bioingeniería cuyo laboratorio produjo el tratamiento afirma que los ensayos clínicos en humanos podrían comenzar este otoño porque uno de los criterios de diseño clave de su equipo era ayudar a los pacientes con cáncer lo más rápido posible durante el estudio se utilizaron diminutas fábricas de medicamentos o perlas implantables con el tamaño de la cabeza de un alfiler que contenían células diseñadas para producir y administrar altas dosis de interleucina 2 directamente a los tumores de cada animal según el reporte los investigadores colocaron las perlas productoras junto a los tumores y dentro del peritoneo los ovarios y otros órganos abdominales mediante una cirugía mínimamente invasiva de hecho algunos de los autores de este estudio revelaron a diferentes medios de divulgación que una vez determinada la dosis ideal se logró erradicar los tumores del 100% de animales con cáncer de ovario y a su vez 7 de los 8 animales con cáncer colorectal lograron remitir completamente de los tumores de acuerdo con science news la interleucina 2 es una citocina que el sistema inmunitario utiliza para reconocer y combatir diferentes enfermedades que normalmente encontramos en nuestra sangre de hecho el tratamiento para ciertos tipos de cáncer con interleucina 2 en dosis altas y moderadas está ampliamente aprobado por la fda sin duda estos resultados representan un importante avance en el desarrollo de tratamientos inmunológicos más efectivos contra diferentes tipos de cáncer y a su vez podrían ofrecer futuros márgenes de éxito potencialmente más altos para pacientes considerados graves o cursando estadios avanzados de cánceres como el de ovario y colorectal para conocer más sobre este tema conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com